Ya es tiempo de que dejes de mamar libros y le prestes atención a algo más importante ¡Morachina! Una vez Trunks ha completado su misión de darle la medicina a Goku Los agentes de la TVA aparecen, se lo llevan, lo podan, reiniciarán ido el tiempo Y así, la sagrada línea temporal de Goku, putas muerto y los androides yendo los pinches dioses Se cumple, sí Hola amigos, bienvenidos Miren, no pasó un año, les dije, les dije a huevo Bueno, últimamente he estado teniendo problemas para editar videos porque mi computadora dice ¿Te acuerdas ese programa que funcionaba bien para editar? Pues ya no, y luego cambié a otro programa y me dijo lo mismo Así que, no sé, espero que estos últimos videos no hayan tenido muchos errores Porque de repente no puedo editar lo bien que quisiera Pero no importa, estamos aquí para hablar de la saga de los androides Así en un abrir y cerrar de ojos pasaron tres años Goku y sus amigos van a la isla donde Trunks les indicó que iban a parecer los androides Y justo a la hora indicada y justo en el lugar indicado aparecen los dos androides Un viejo culiado y un payaso gordo, todo raro y de trico Nuestros amigos se van a buscarlos y el primero en encontrarlos es Yamcha Al que le parten todísima su madre absorbiéndole la energía con una chingadera que tienen en las manos Todos los guerreros llegan al escuchar a Yamcha gritar y sentir O sea, es que vieron una pinche explosión O sea, que gritar el güey ni pudo Vieron la pinche explosión y llegaron todos Y el pinche androide viejito que casi mata a Yamcha Pues deja de verlo y se queda viendo a Goku acá todo pinche acosador Lo cual da tiempo que Krillin se lleve a Yamcha para curarlo con una semilla del ermitaño Porque pues aún estaba vivo Así la pelea inicia en un lugar desértico Como tanto les encanta a nuestros compañeros para no dañar civiles Y a Turiyama porque es mucho más fácil dibujar planicie Que dibujar ciudades o lugares más complejos En un principio el androide viejito, número 20 Explica cómo es que hizo para tener la información de todos los guerreros Por medio de un robot espía, un robot insecto Spy Robot dicen Utilizando esta cosa reunieron la información de todos los guerreros Hasta antes de la partida de Goku a Namek Lo cual hace que sus datos estén un poco desactualizados Pues no registraron el asunto del Super Saiyajin Goku se transforma en Super Saiyajin Y le parte su madre a número 19 El androide gordito Hasta que no Porque se enferma Porque el pendejo dijo Pues ya me siento bien Ya no voy a acabar de tomar la medicina Así que se puta se enferma del corazón Y al hacerse Super Saiyajin Se desgasta y se queda ahí todo todo Medio muerto Afortunadamente Vegeta llega para salvar el día Quien también se convierte en un Super Saiyajin Pues al estar entrenando en el espacio Tratando de superar a Goku Logró desbloquear el Super Saiyajin Se supone que un Super Saiyajin Debe tener el corazón tranquilo y puro Pero Vegeta ataja esto diciendo Mi corazón está lleno de pura maldad De modo que pues ya le parte todísima su madre El androide gordito Y cuando disponía a despacharse Soberbiamente del androide anciano Del número 20 Bulma llega con el avión Pues quería ver que es lo que había pasado Y este El pinche androide aprovecha Para escapárseles Porque dijo No mames ya están bien mamados todos Incluso sin Goku Voy a tener que ir a despertar A los otros androides Que tengo ahí guardados En mi casa En montaña muerte Ahí en mi laboratorio Así que pues se va Se les escapa Se les pelea el pendejo señor ese Bulma habla con ellos Y les dice Ay es que ese señor Era el doctor Gero Ese es el señor doctor Gero Quien también llega en este momento Trunks A tiempo para ver Al androide número 20 Y decir Que verga este wey No lo conozco Así que pues se reúne Con los demás Y les dice Con quien mierda Están peleando Porque le andan partiendo A la madre Un pinche viejito Donde están Los androides 17 y 18 Y pues todos Se sacan de pedo Porque como es posible Que no estén peleando Con los androides Correctos Y si Como ya sabemos Los androides 17 y 18 No son este pinche viejo Y el otro gordo De modo que Los androides Que están intentando Activar el doctor Gero Son estos cabrones Trunks se pone Todo pinches putas Histérico Porque de nada sirvió Regresar a cambiar El pasado Porque Goku De todas maneras Se enfermó Y aparte de que 17 y 18 Aún no han despertado Hay otros tipos androides Y es más El doctor Gero Se convirtió En un pinche androide Sobre este tipo El doctor Gero Por cierto Antes de continuar En español latino Se le llama Doctor Maki En un principio Posteriormente Se cambia Por doctor Maki Gero Esto tengo entendido Que a la hora De hacer la adaptación Pensaron que Doctor Gero No sonaba Suficientemente Japonés Que mierda Vamos a tomar Este nombre Japonés De esta serie Japonesa Y como no nos suena Muy japonés Vamos a cambiarlo Por otro Que ni al caso O sea El doctor Maki Sería como El doctor Espiral Tampoco suena tan mal Después En mierda En su horror Y pues hacen Que el doctor Se llame Maki Gero Y ya Se ahorran El decir Vamos a cambiar El nombre De todas maneras Está mal dicho Porque es Gero No Gero Supongo que está bien O sea Gero Igual es un pinche Pendejo Que se muere O sea Salen unos capítulos Y se muere Pinche viejito Culeado El doctor Gero logra Llegar a su laboratorio Y activa 17 y 18 Ya había tenido Problemas con ellos En el pasado Así que Diseño un control Remoto Para desactivarlos 17 y 18 Bien Bien Como que listillos Se dicen Ponte verga Y ven que el doctor Gero trae el pinche El pinche Control remoto Y se hacen Los buenitos Como que si le van a hacer Carro Los guerreros Llegan a la entrada Del doctor Gero Y estos cabrones Que pudieron pelear Con un pendejo Que era capaz De destruir Un pinche planeta No son capaces De destruir Una puta puerta Afortunadamente Vegeta si tiene sentido Común Y la vuela De un disparo Justo a tiempo Para ver Como 17 y 18 Se rebelan En contra De su criador Y 17 Dice la icónica Frase No voy a permitir Que me existes De nuevo Viejo sabroso Y de un golpe Le vuela la cabeza Ah y después Se la pisa Y salen Pedacitos Y chingadera Y media Por los Por todos lados Así 17 y 18 Deciden activar A número 16 Número 16 Que es un Androide Completamente sintético A diferencia de ellos Que son cyborgs Más bien No androides Igual que el doctor Gero Pero pues bueno Supongo que todavía No sabía la diferencia Entre un androide Un robot Y cyborg En fin Maquijero Oguero Oguero O el pinche viejo ese Les había dicho No no lo despierten Es que está bien mamado Y nos va a matar a todos Pero les vale verga Y lo despiertan Y resulta que si está bien mamado Y los podía matar a todos Pero Hace el amor y no la guerra Así que este señor Está más interesado En En los pajaritos Que bonito Bueno 17 y 18 Si tienen la intención De matar a Goku Pues fueron fabricados Para eso Pero como no Pretenden seguir Las órdenes Del viejo Asqueroso Del viejo Sabroso Deciden pues Irlo a buscar Así con calmita Pero pues Trunks Está bien putas Y histérico Porque pues en su futuro Son unos hijos de la chingada Y dicen No nos van a matar Así que van a Hacerse las de pedo Y pues Vegeta es el que dice Yo Yo soy Super Saiyan Yo les voy a partir la madre Voy a pelear con ellos Y número 18 Le parte toda su madre Y en un brazo Por cierto Y luego se avientan Todos entre bola Así Todos juntos Así en bola A pelear Y también les parte Toda su madre Menos Krillin Porque dice que Que le tembraban Tanto las patas Que no pudo moverse Pero Parece ser que Estos androides No son tan malvados Como los del futuro De Trunks Pues Pues no los matan Y hasta le dicen A Krillin Ándale Dale Dale unas semillas De granitaño Cabrón Y nosotros vamos A robar un carro O algo Y nos vamos a ir A buscar a Goku Así vamos a tener Un road trip Por todo el mundo Buscando a Goku No sé cómo le pretenden hacer O sea Van a ir por la vida Preguntando por Goku No creo que mucha gente Lo conozca Ah sí 18 Le da un besito A Krillin Antes de irse No sé Supongo que le gustan Los pelones Así Krillin Que verga Vamos a hacer Y Picoro Se derrinche Porque Krillin Le dice que son amigos Y se queda Acuérdate que yo soy Picoro Daimaku Chinga tu madre Krillin Y te va volando Pero Krillin El pendejo Que hace un momento Estaba en plan Ay no tengo miedo No puedo pelear Ahora sí Ya bien valiente Dice Yo conozco a Picoro Y sé que no es malo Ya no es malo Porque ya Cuido de Gohan Y yo sé que se va a ir a fusionar Con Kamisama Huevos Y pues sí Sí va a ser eso Picoro Picoro va Busca a Kamisama Le dice Chinga tu madre Kamisama Vamos a fusionarnos Y yo Me voy a volver más fuerte Y yo Me voy a volver más chingón Y tú desapareces Va Va Porque pues Si se acuerdan Picoro es El hijo Barra reencarnación De La mitad malvada De Kamisama Picoro dice Volvamos a ser uno Y así me voy a poner Bien mamado Ser el Super Namekiano Todo De hecho Todo el rato En estos capítulos Andan mamando Como que el Super Namekiano Y el Super Namekiano Y el Super Namekiano Y luego ya El Super Namekiano Y la chingada Pero Supongo que es algo Que Turiyama Quería realmente hacer Que fuera una cosa Como El Super Saiyan Pero en versión Namekiano O en versión Nameksejin Pero pues no O sea simplemente Se vuelve más fuerte Y ya Pero antes de eso Pues Kamisama Le dice No Picoro Tenemos que llevárnosla Con calma Y vamos a ver Vamos ahí A ver la tierra A ver A ver Que está pasando Se me hace Que los androides Pues no están tan mal Mira la 18 Está bien buena Vamos a ver Vamos a ver Un ratito A lo mejor No pasa nada Y sigue que Chansey Hasta se cura Goku Y pues Picoro Ah Chinga tu madre Vete a la verga Pero está bien Te espero Así 16, 17, 18 Siguen sus aventuras Robando carros Peleándose con la policía Robando ropa Pero no matando a nadie Haciéndote pues Kamisama Y digan Ah pues están bien Los chavos Están bien O sea Está bien wey Pero lo que no contaban Es que En una ciudad Muy cerca De Ginger Town Una pinche ciudad Que está quien sabe En donde Dan unas coordenadas Pero es el puto mundo De Dragon Ball Hay una nave Igualita La nave del tiempo De Trunks Así que Gohan Trunks y Bulma Van a ver que pedo Y efectivamente Es la misma pinche nave Pero está vieja Está mohosa Y en su interior Había un huevo abierto Un huevo gigante Por cierto No es un pinche huevito Ahí Un huevo como de bicho Así bien raro Parece un pinche liche abierto Y pues Trunks se da cuenta Que si en la misma nave Porque Porque tiene escrito Hope Al igual que la nave En la que él viajó Por lo cual Duce que si se trata De la misma nave Pero pues no saben Que pedo Porque está el pinche huevo Ese abierto Y Muy cerca Está Una especie De cambio de piel De un De una especie De cigarra gigante Pero está vacío Solo que no tiene Mucho tiempo Que se abrió Pero vamos a revisar Así Estoy dentro Hackerman La nave Se da cuenta Que llegó Un año antes Que su primer viaje Un año antes De que él llegara A avisarles De la llegada De King Cole Y Freezer Esto significa Que la nave Llegó más o menos Por ahí De la llegada De Vegeta y Nappa A la tierra Así que todos Consternados Todos así Sin saber Qué verga Qué hacer Qué es lo que está sucediendo Pues ya se preocupan Un chingo Porque Shinchi Goku No despierta Pero En Ginger Town Aparece un puto monstruo Que es como Un pinche grillo Humanoide parado Que absorbe A la gente Camisama al tiro Lo ve Y dice Ah cabrón Ah cabrón Yo siempre ando viendo El pinche El pinche Tierra visión Y nunca había visto Este güey Cuando llegó A la nave espacial Y nada de eso Picoro No mames Esto se puso bien cabrón La gente se está muriendo Pinche monstruo Vamos a fusionar Esta escena En anime De hecho Si estás tristita Porque pues pobre Mr. Popo Güey O sea Su único puto amigo El Camisama Ya se desaparece Y Estos capítulos Los he estado viendo En japonés Pero Me llamó la atención Al verlo en japonés Pues Camisama Dice Gracias por todo Mr. Popo Antes de fusionarse Y En latino Dice O sea Me fui a buscar El capítulo en latino Específicamente Para ver Que es lo que decía Y como yo recordaba Dice Gracias amigo Popo Esto es algo Que cien mucho en latino Se tomaban esa libertad De que cuando un personaje Al ser Pues muy japonés Simplemente era muy Como seco Y decía Este Sí Gracias por todo Asonrado Que la verga Pues así antes le dije No gracias amigo De hecho Una vez fusionados Pues Mr. Popo Dice Ay cuídese mucho Camisamas Y Picoro Le dice Ya no soy Ni Camisama Ni Picoro Solo soy Una Que ha olvidado Que ha olvidado su nombre Y antes de irse Voltea Y con una expresión Ya no Ya no Como de enojo Como llena de ira Como las que tenía Picoro Sino más apacible Le dice Pero en latino También le dice Adiós amigo Popo O sea Como que refuerzan Esto de que Ahora Picoro No solamente Es Picoro Sino que Tiene también Los recuerdos Y hasta cierto punto La personalidad Ya como rebajada Mezclada De Camisama De Picoro Así que Picoro El super Navequiano Se dispone a enfrentar A el pinche Monstruo ese Y al llegar Y encontrar al monstruo El monstruo le dice Yo soy tu hermano Si soy tu hermano Wey Y Ya Ya duró mucho Esto Me hubiera gustado Poder abarcar más Pero Verga que se ve el tiempo Hablando de estas madres Miren Para no hacérselos muy largo Y por lo menos Terminar con lo de Cell El pinche Monigote este El monstruo Se pone Aparte De la madre Con Picoro Y en el proceso Le hace un pinche Kamehameha Picoro entonces Lo que hace es Pretender Que Que perdió un brazo Y está Está desvalido Para que Cell El nombre del androide Acceda a contarle Que pedo De donde vino Y toda la chingada El monstruo Revela llamarse Cell Que es un androide Creado por el doctor Maquijero En mucho tiempo Yo pensé Que era el androide 21 Pero pues Ahora existe Un androide 21 Así que supongo Que este ya No estaba numerado Dijo Ya 20 Hasta el 21 Que es la vieja sabrosa Ya no hago más Los demás Van a tener nombres propios Como este wey Que se va a llamar Cell Y se llama Cell Porque tiene células De todos los guerreros Que habían llegado A la tierra Hasta ese momento Incluidos Freezer y Lord Cole Pero pues les valió verga Todo lo que dijeron Ese wey está feo Freezer y Lord Cole Están más mamados Nomás esos Pero viene del futuro Ya que como en su futuro No había No había Se supone que este tipo Necesita absorber 17 y 18 Para ser perfecto Por alguna Incoherente razón Pero pues para que Para que el guión avance ¿Verdad? Pero en su futuro Ya no estaban Porque al parecer Trunks los venció Así que Mató a Trunks Puso la nave Y regresó Solo que pues Como sabía Que necesitaba Recuperarse Pues regresó Unos años antes De que los androides Aparecieran O sea al parecer Este tipo Tiene mucha información En fin Así que regresó Forma de huevo Luego se hizo Una cigarrita Luego salió Del caparazón Y ahora está Absorbiendo energía De la gente Para ponerse mamado Y entonces Y se las De pedo Y por una vez Teniendo la información O bueno El super namequiano Teniendo esta información Recupera su brazo Y se pone A partirle De la madre Al que ahora sabemos Se llama Celica No es su hermano Nomás es una chingadera Clónica con células Pero como aparece En Trunks Y Krillin Y tal Pues él se espanta Y dice a la verga Escucha que los androides Aún están vivos Y entonces dice No Escucha que Goku Todavía está vivo Y dice a la verga Mejor me voy a buscar Estos cabrones En lugar de friar con ellos Así que les hace Un tayo Ken Y se va Ahora sí Espero no tardar Otra vez Como ya les dije Un año entero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!